Pareciera que el video es muchas veces opuesto a la naturaleza viva del teatro. Sin embargo, el video ha encontrado un lugar especial en las propuestas teatrales contemporáneas. Es como cuando un refrigerador encuentra a un buen imán. Juntos son perfectos. Ok. Los nominados a Mejor Diseño de Video son... Y el premio Metropolitano es para... 59 producciones. Los Viserables tiene 33 años presentándose en diferentes carteleras alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Sí pesa chicos! ¡Sí pesa! Nosotros somos Irma Flores. Leonardo Wagner de la Compañía de los Miserables. Y a nombre de 59 producciones les damos las gracias eternas. Y también a nuestros productores acá en México. ¡Miserables! ¡Arriba! Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.